El programa Universidad Más Industria busca involucrar a los estudiantes dentro de las industrias para que estos desarrollen su conocimiento aprendido en la universidad y tengan la oportunidad de ejercer su conocimiento en la práctica dentro de nuestra industria. Lo que me motivó a entrar al programa fue adquirir nuevos conocimientos, aprender más sobre lo que es mi carrera y ya adaptarme a lo que es un entorno laboral real. Mi experiencia ha sido muy satisfactoria, ya que he tenido la oportunidad de trabajar con expertos en el área que nos ha enseñado paso a paso cómo se lleva la creación del chocolate, en este caso orgánico, y la verdad que estoy muy contento con lo que usted tiene documentos aprendizados. Conoce más en industriasrd.mic.gov.do Conoce más en industrias.mic.gov.do